Me uno a esa felicitación, gracias de verdad a todas esas mamitas que nos han regalado la vida y les decimos es tiempo de consentirlas, de apapacharlas, viernes, sábado y domingo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a más información y justamente con respecto a este día especial. En mexicanos, por ejemplo, están desarrollando un curso de pastelería, ¿para quién? Para las madres. Hacer un pan casero no es fácil, hay que tener en cuenta los principios básicos y utilizar creatividad y paciencia. Eso es lo que ponen en práctica estas madres de familia, quienes gracias a la alcaldía de mexicanos están aprendiendo del maravilloso mundo de la pastelería. Muchas de las madres que ven aquí, algunas son solteras y ellas son el único sostén de su casa, pues con esto van a aprender a sacar los costos de los productos para poder montar su negocio, se les va a dar todo eso, la decoración, los diferentes tipos de pasteles que hay, van a aprender a hacer pañuelos, pasta, la pasta hojaldre, pasta danesa, que son las especialidades. Yvonne de Valladares tiene tres hijos, es chef profesional, pero su especialidad no era la repostería, ahora está aprendiendo minuciosamente para poder complacer a sus hijos. Y ellos están más que felices, les he estado llevando pasteles, ayer les llevé repostería, y es de mami que nos trajiste, entonces para ellos como es dulce, felices ellos. Y bueno, todas estamos muy felices por estar en este curso, es muy bonito, nosotros nos hemos puesto materiales, la alcaldía nos está brindando este curso, nuestra presencia es lo que ha bastado. En esta oportunidad aprendieron a hacer donas, este postre que para muchos de los hijos de estas madres es el favorito. Una vez las sacaron del horno, las decoraron con chocolate, fresa, canela o azúcar glas. La idea de la alcaldía de mexicanos con estos cursos de pastelería es darles una oportunidad para aprender cosas nuevas que les abran las puertas y así poner un negocio propio que les dé ingresos extra. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.